Así es como suena la salsa, oye la salsa, oye el sentimiento, oye como dice ese piano, y el hilo, y el bonito, y las negras, y las blancas, ahí se me abrió, vamos a grabar y la música, para tus amigos, para la alma del peso, y las blancas, y las blancas, Ahí están Las chicas que ya rodean Se vean los zapoteos Salsas 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 El sabor de oscuro Tú no se al out Desde que te conocí Ya que te fuiste de broma Será que me vestí Mi María Si regresas pronto un día Todos distintos sabrías Siempre estaba mi María María, María, María Dios te cae María, María, María María, María, María Solo mía María, ven a te amar Porque será María, no sé No sé De verdad María María, 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 María